Juan, ¿sabes dónde? Que andan a mi género Mi madre va a andar muriendo Buscando un espectáforo Que barbaridad No ha llegado a dormir a la casa Que va a llegar Buenos días Hola René Que tal? Yo bien Ya se, ya se, ya se Buscando a Juan, si Si, buscándolo No tiene nada de malo ¿O si? ¿O me va a prohibir hasta eso? No estoy en plan de prohibirle nada a usted Lo único que yo siento es que Si lo hubiera llevado aquí conmigo Se lo lleva y vamos a la casa No, fíjese porque Desde que Bueno, la última vez Ya no han sido las cosas No vamos a discutir nada No, y la verdad yo no quiero ni discutir Usted no anda buscando a él Si, la verdad eso le iba a preguntar Que si sabía con él O si lo ha visto o algo Porque con usted es que más Pasa y anda y sale Yo lo he visto pero fíjese que Uy, no sé Si Yo como usted me doy una gran pesca Ah, ya Ya veo que por donde va eso Si, pero Con clientes así es bonito tratar Que uno medio les insinúa Y ellos ya saben pues Si, es que después de todo usted no es tan mala No, fíjese No, lo que pasa es que No me gusta que Bueno, se agarranme Usted se agarranme y yo lo voy a escuchar No, si que ya está yo terminado ya Pues si ya me captó Pues ahí la otra parte la va a complementar usted Que va Y mire, ahorita mismo la puedo llevar a donde está De verdad Ah, pero por eso me imagino yo que cuánto va a costar Ay no Oye Jenny Que como yo le digo Pues usted va a poner la sentencia Pues yo Como me voy a poner a pedirle 20 pesos Si se que no los anda Que va a cambiar de verdad Nunca va a cambiar de verdad Es que mire Jenny Es que entre necesidades Hay necesidades más grandes Ves que ya Como que vigiaba No lo tenía verdad No se haga Imagínese todo Lo voy a hacer Porque realmente Estoy Muy preocupada por eso Mire Jenny Usted despreocúpese No piense tanto bien Las cosas le van a dar así Simple y sencillamente Es que la cuestión Miren que Pa No se Siquiera me hubiera dicho un nombre De alguien importante Es que Créame que imagínese Que andaría preocupada por Porque no vaya Y a usted ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Por acá con Juan Le dice Darwin Hoy que está conmigo Mami me diga Juan Ni que yo fuera tan No se la verdad Ni yo misma me entiendo Si no entiende usted Imagínese yo O Juan Imagínese No pues yo Una nomás Y entonces pues Va a haber depósito Ay si Va a haber depósito Y ahorita los vamos a poner Juancito Mire Mire ¿Y qué pues? ¿Hay trato o no hay trato? Sí Fíjense que sí Pero Vamos a esperar ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí Pero Oye sabes que lo va a costar Por eso Yo llego donde está el bicho Y yo la dejo ahí a usted Y yo me voy pues ¿Y si no lo cumplen? Si no lo cumplen Permítame Si yo no lo cumplo Este Bueno es algo a lo que yo estoy acostumbrado ¿Verdad? Por mí no es ningún problema Ah de verdad No sé usted si después me reclame por el piso Pero yo no lo voy a andar viendo ¿Verdad? Mire Porque así como me ve de calmar También puedo hacer cosas felices Así que Ándese con cuidado Eso sí Lo estoy haciendo porque realmente Me preocupa a él y no sé nada de él Y si usted sabe donde está Yo sé Pues hágame el favor Ten hambre Ya En la mano lo traía desde allá ¿Verdad? Pues obvio Porque vi que aquella vez que usted Ay hasta con asquito Agarrando el billete Sí, porque como veo que en mi bolsa Tiene brincachargo que anda Pues digo no lo puedo No lo puedo ¿Y qué tiene pues? Entonces ¿Quiere que la lleve? Me va a seguir Me va a seguir Espérame Ay No háblame No háblame Hablemos de estas cosas Dígame Siga usted ¿Quiere que la lleve o va a seguir insultando? ¿Qué momento de la insultado? ¿Usted al revés? Ahí está el bicho ¿Le doy solo la dirección o usted va a ir usted sola? No, que me voy a ir yo sola No lo amarro porque no ando ni... ¿Con qué? No, si el bicho ya lo ha dejado amarrado No, yo digo a usted ¿Por qué no se vaya a ir? ¿Por qué no se vaya a ir? Ajá Lo que está ahí es que como... No me lo dijo así No, yo... Es para ver si captaba Pero ya veo que no Ya ves que uno hay que hacer listo aquí Sí, verdad No, más tratándose de ser... Pero váyanse... Espero no me vaya a dejar... Engañar que no esté ahí ¿Y cómo va a creer que yo lo voy a colocar? Me va a decir... No, ya se fue Bueno... Si ya se fue el problema es el... Ya se fue el... No, ya se fue el... No, me está asegurando que dicen... Y será marea... No, es que... No, es que como es... Sí, por aquí, bebé Aquí, bebé Pase para acá, bebé Porque la felicidad... ¿En mi lado? No, no... Hola, Juan Ay... Tu chica, mi muchacho Lo andan buscando, eh... ¿Qué pasa, Juan? Mire, que yo... ¿Qué fue ahí para...? ¿Qué fue ahí para...? Eh... Le dije despacito... Cuando hay pájaros en el alambre No se puede hablar aquí... Como quien dice... ¡Ey, mira vos! Vamos a hablar... Y yo para eso, yo... Oye, ¿no se acuerda? ¿Qué es? No, no, no... Estaba buscándolo... Andaba bien preocupada... Buscándolo a usted... No sabía nada... Es lo mejor que iba a andar buscando... Si no tenías nada... ¡Ah! Bien... Ya le pagó lo del cuarto... Pero eso... Pero eso... Eso no significa... Ya le pagó lo del cuarto... Ya le pagó... Tengo un aprecio... Pero una parte... Dos meses nada más... Me debe... ¿Y como cuánto le debo? Porque como... Es... 50 al mes... Y vamos a la mesa... 50 al mes... Tampoco... Bueno... Se sabe... Pero bien, aquí Andolo... Tu parte... Tampoco... 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 Siempre... Pero pesado... Hayan dado siempre... Sí, claro... Hayan dado siempre... Pero y por qué no... Medio me ha comentado... Mire... Y no voy a llegar... Eh... ¿Y cómo le voy a comentar yo... Estando el día de la casa... O algo... Si nosotros ya no estamos juntos... Están debajo de un puente... Está durmiendo... Sí, verdad... Sí... Imagínese... René tiene razón... Ni que fuera yo... Ramón... Que en la Peña... En la Cueva... Pues sí... No dejemos de hablar de eso... Yo estoy hablando de... Nosotros... O... Eh... Fueron... 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 Fuimos... Fuimos... Es cierto... Tiene razón... Fuimos... Vamos a ir a... Está en proceso... El plan está en marcha... Es porque la acción hace falta... La acción hace falta... La acción hace falta... La acción hace falta... Pero para que vean... Tiene fe... Yo y malo... Pero... Por favor... ¿Cómo se siente? Es que a veces siento... Como si me deja a un ladito... Medio ignorado... Lo siento... Pero... No tampoco... Dejar de ser... ¿Cómo está? Pues... Ya que no platicamos... Ni en la casa... Ya lo llega nomás... A dormir... Miren cómo está... Miren cómo está... ¿Qué le venía diciendo yo? Usted lo pone... Usted... 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 A este bicho... Lo pone... De una forma... Tan nerviosa... Que yo la verdad... Nunca lo había visto así... Este bicho... Medio abombado... Yo no sé qué le agarra... Pero como que sí... No hombre... Pero no me lo ande insultando... Pues... Digo... No lo ande insultando... Ay no... Me lo ande insultando... Como que sí... Ya... Es cierto... Usted lo pone... Nervioso... Pero las cosas... Ya no son así... A mí no me pone nervioso... Tampoco... Dígame que no... Miren... Y si no... 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 Ah... Si... Por lo de la caballerosidad... Por lo menos... Aquí está... Aquí está... Qué mala gente... Pero no importa... A ver... Ya es otro ambiente... Pero aquí vamos a platicar... Y vamos a platicar... Ya en la soma... Si... Es que ahí nos estaba pegando el sol... Y así... Ni a gusto... Platica uno usted... Sí... Qué razón... Queriendo platicar algo... Pues... Íntimo... Y... Sí... Y cómo estaba... Cuarentemente... Si... Le vuelve a decir mi nombre... A Juan... ¿Qué? Si... Lo voy anotando... Y van a dar... 20 pesos... Cada vez que le diga mi nombre... El animal también... ¿Qué le va a estar cobrando a ella? Mira, mira... ¿Qué le va a estar cobrando a ella? No... 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 Allí... Nada... Usted no le va a estar cobrando nada... A ella... A él que le cobro... Yo... Lo siento... Pero así es una cosa... Vuelvele a decir... Reina... No... Ay... Cómo ha cambiado... Cómo ha cambiado... Sí... Así ha cambiado... Imagínense... Yo lo que le iba a decir... ¿Qué le va a decir cómo está...? ¿Qué te habías dicho...? ¿Qué te habías dicho...? ¿Qué te habías dicho...? ¿Qué te habías dicho...? ¿Cómo haces...? Estas... Estas cosas así... O sea... Estas... ¿Qué pasa...? ¿Y qué pasa...? Yo me voy... Porque... Son escenas como quien dice... ¡Ay... Todo esto, todo están como que queriendo...! Este otro que hace allí... Este clavo está haciendo... Yo te dello... No lo voy a decir en pocas palabras, usted es un metido, lo siento muchacho, yo la verdad es que me voy, por fin, me voy, ay quédense, está aquí siempre, Jennifer ahí siempre trabajando yo, ¿qué tal pues?, ¿voy a andar?, ¿trabajando?, siempre trabajando un rato, ¿de verdad?, pues sí, ¿por qué no se sienta pues?, siéntese, no, usted la que va a sentar es usted como, no hombre, pero yo, bueno, había estado descansando y ya después, este, ya que tenía tiempo y yo voy a ir a buscar a Juan, no, quiero ver, sí, sí, yo no sé, no sé si he extrañado estos macarritos así, o no sé, o si los echaba de menos, no sé si me he extrañado también, no tanto, Jennifer, de verdad, siempre me extraño, ¿ah, sí?, sí, imagínese todo, todo lo que usted se pierde, simplemente porque, porque usted, no, no, no importa, como va a querer, entonces ocupado trabajando, por eso no había grabado, sí, sí, ahí estaba durmiendo dado el puente, para dejarle ahí la caja sola a usted, o sea, que era cierto lo que desea de él, por eso, ay, pero no, pero por qué, si a mí no me hacía estorbo, en ningún momento me hacía estorbo, no sé, no sé, Jennifer, no sé si regresar, o, o qué, es que aflaban las cosas, o sea, créanme que para mí usted es una persona muy especial, gracias, y quiero que no se le olvide, todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, y que no deje perder a él, bueno, que no se le olvide, todo lo que hemos pasado, bueno, que no se le olvide, todo lo que hemos pasado, y es y Gracias por ver el video